¡Suscríbete al canal! 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 mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, por ti. Te deseo mucha prosperidad y que ese amor, ese matrimonio perdure para siempre. Te quiero mucho. Yo sé que Alberto te va a hacer muy, muy feliz. Dígase que vas a ser muy feliz por la mirada de ese hombre, ese hombre maravilloso con el cual vas a compartir los mejores momentos de tu vida. Gracias por hacerme parte de tu familia y por permitir que yo comparta con tus hermanos, que ella comparta con tu mamá maravillosa y con el resto de tus amigos. Yo sé que vas a ser muy feliz, me encanta, un abrazo grande para todos. ¿Qué quieres decir a los novios? ¿A quién? A los novios. Algo que sea muy feliz. Sé que es difícil. Te bendiga mucho. Te bendiga para toda la vida. Te bendiga a un novio. 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 En la que quiero mucho. Que siempre ha dio mi corazón de una gran hermana, una gran mujer. Que siempre ha tenido muchas bendiciones. Y esa pareja va a ser feliz para toda la vida. Hasta que la cuarta de los sepa. Mira, un novio. ¿Qué quieres decir a un novio? A no, que Dios los bendiga. Que le dé fortaleza espiritual. y que siempre estemos unidos, siempre recordándonos como hermanos, porque nos queda nuestra madre que está mostrada en una cama, pero a través de esa cama, mi mamá la ha bendecido, es lo que más le deseo, felicidad. ¿Qué le quieres decir a un novio? ¿Qué le quiero decir? Que le mandó muchas, muchas bendiciones y un día le dije a mi cuñada Gloria que ella se merecía un hombre que la Mara le hiciera muy feliz, sentimentalmente, económicamente, pero sobre todo que es la verdad de mi casa, y les deseo de su mujer, bendiciones, siempre, siempre les deseo mucho amor. ¿Eso es mi ojo? No. ¿A quién? A los novios. ¿A los novios? Ay hermano, ¿qué? Demasiada recontra felicidad, están muy grandes, recontra bien adultos, y ya saben lo que quieren, solo felicidad, pasarla bien bacano, bien chévere, porque la vida es corta, hay que disfrutarla y que gocen demasiado. Queremos expresarles nuestro más inmenso cariño, felicitarlos, y desearles lo mejor, para ambos que se lo merecen. Que tengan una vida llena de felicidad. Muchas felicitaciones. Que les vaya muy bien, que sean muy felices, que disfruten, que tengan una próspera vida. Para mí, pues sin muchas permisiones, numa placer, siempre, 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 siempre. ¿Qué? ¿Quién quiere decir algo? Eh, 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 eh. Eso. Eh, también, era para decirle que, ¿no? Que se case, para que le quite a la punita hueona que me diré. Que oyó la ventrilla, que lo goce y que se lo merecía. Muchas bendiciones, hasta la reunión. Gracias por agrandar la familia. Y hasta que por fin los señores se adquieren. No, sí, ya son familia todas, ¿no? Ah, sí. ¿En el video? Sí, ya. No, que no. Le damos toda la felicidad. Estuvo muy divertido en matrimonio. Y aquí va a ser toda la vida de ellos. Es muy divertido. Claro novio. Que estamos felices. Estamos contentos y estamos en familia. Y brindo por los novios. Salud. Que muchas bendiciones. Que el tercero que esté en sus vidas sea nuestro Señor inscrito. Y que tengan mucho diálogo. Que vendrán momentos difíciles. Pero con un buen diálogo y una buena oración. Confiando en el Señor. Todo sale adelante. Felicidades. Que sean muy felices. Que sean muy felices para siempre. Que se te adora. No, felicidades. Florita. Muy bacano. Me alegra mucho por ti. De los meses. No, la mayor felicidad. Que el Señor los bendiga. Que sea una unión maravillosa. Sobre todo mucha comprensión. Que muchas felicidades. Que gracias por participarme también a mí en este evento tan bonito. Que están hermosos. Que se les den mucho. Obvio, viva la alegría. Que yo tengo ahora con la negra mía. ¿Quieres decir algo no? No, no, no. No, no, no. No, por este tema. Que les deseo la mayor de la felicidad. Que Dios les bendiga el nuevo hogar que van a conformar. Que es de todo corazón. Los quiero mucho, los aprecio demasiado. Y que tengan felicidad por ser. ¡Gracias! 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 ¿Cómo quisiera tenerla? Tú, con esa mirada Has encendido la llama Generas en mí una fuerte reacción Pero mirarte a los ojos me acelera el corazón No quisiera tenerla en mi habitación Y es que yo solo quiero una parte de ti Nada de sentimientos, solo tenerte a ti Desnuda en mi cama una noche de pasión No quisiera tener ese cuerpo en mi habitación Ven, ven y baila nena, y ven 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!